Yo me llamo Selena Cada día es igual por mi pastillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chifrido De un chavo que me dice que no está en el piso Lo que debía hacer es ir y darse un baño De un aburrido que le quiero traer Y yo le digo cuente Cuando de pronto sale de la espinción La imagen de mi piel Que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Es el que me hace el corazón saltar Es el que te hago tarde noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace el corazón saltar Él solo es Si un viejo me invita Chica a ver el viernes Y le digo no me ganan los viejos Ramos verdes Y camino a mi cuerpo Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando sale A caminar Me saluda como un ángel Y mi corazón Y mi corazón Con el chico del apartamento 512 Es el que me hace el corazón saltar Es el que me hago tarde noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace tanta duda y más Es el que me hace sangre noche y día Es al que le hago carta y noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es el que yo pienso es mi noche Él es solo él El chico del apartamento 512 Es el que le hace más consultar Es al que le hago carta y noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Es al que le hace más consultar Es fuerte el aplauso para Selena Nuestra última participante de la noche ¿Cómo está Selena? Déjeme decirla que se ve guapísima Vamos a ver qué le parece a nuestro jurado Señor Vladimir Bravo Hola Talía ¿Cómo está? Talía no, Selena, Selena, Selena Bueno, ok Está bien, está bien, me puedo equivocar Las dos son muy lindas Y hoy tú has venido despampanante Tu actin es como siempre muy agradable de ver Tienes esa sonrisa enorme que tenía Selena Y obviamente sabes cómo hacer que tu cuerpo responda a todo esto Y eso siempre nos da un espectáculo muy atractivo Esas partes son las que yo destaco y creo que una vez más te ha vuelto a funcionar Lo has disfrutado y nosotros lo hemos disfrutado contigo también Muchas gracias ¿Qué le parece a usted, Bonnie, lo vi? Buenas noches, Selena Buenas noches, Bonnie Me encantó cómo empezaste ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que estabas haciendo lo que te habíamos pedido la anterior vez Que fingeras tu voz No se escuchó tan ronca como era antes Sonaba, Selena Empezaste súper bien Pero luego poco a poco fuiste bajando, fuiste bajando Y me di cuenta que la resistencia fallaste bastante Desde la mitad de la canción hacia acá Ya estabas perdiendo hasta la voz Te pregunto, ¿pasó algo? ¿Qué pasó en tu mente en ese momento? No estaba muy concentrada, sino que me estorbó el Liniere Bueno, fue por eso un poco Pero sé que no hay excusa para eso Y me desconcentré un poquito con el Liniere Pero seguí, seguí Explíquenle a la gente ¿Quién Liniere es? El Liniere es que nos colocan acá en la oreja El audífono, ¿no? Sí, sí, sí Para escuchar bien la pista y nuestra voz Ok, quiero que me entiendas, Selena A lo que me voy El Liniere no tiene nada que ver con la parte vocal Se te puede caer y tenés que seguir cantando Porque igual acá tenemos en el estudio audio Yo uso Liniere también para cantar en mis conciertos Estoy súper claro Pero cuando estamos hablando de resistencia Me refiero a cuando te falta la respiración, la voz Y se te empieza a cortar Y se escucha así muy raro Tienes que encontrar un balance entre el baile y tu voz Porque Selena canta y baila Y el problema fue que entraste de lleno Y te pusiste a bailar y toda la cosa Y no pensaste en que de a mitad en adelante Te ibas a quedar sin aire Tienes también que estar pendiente a eso Porque te va a volver a pasar Si no corries esos detalles Bien, ¿alguien quiere aumentar algo? Sí, bueno, exactamente pasó eso Nos miramos al principio como decirle, está rompiendo Y está tomando las indicaciones Que nosotros te dijimos la anterior vez Pero después te fuiste para abajo con la voz Y se notó mucho El cambio fue drástico del principio al final Y realmente sí, tienes el acting También vi más caderas Que queríamos ver esa Selena No sé si hiciste gimnasio ¿Qué hiciste? Pero te vi con más caderas Pero bueno, ese tema de la voz Creo que es fundamental Y realmente lo tienes que mejorar Porque en una presentación No te puedes quedar sin aire y sin voz Selena, ¿qué puede decir de la observación del cura? No, gracias a ellos Uno siempre dándole Porque si no, sin ellos tampoco somos nada Pero bueno, las cosas pasan A todos nos pasan Fue una noche también un poquito difícil ¿Se sintió cansada? Sí, un poco cansada Porque uno entra con tanta emoción Tenías de administrar mejor entonces, Bonnie, ¿no? No voy a bailar tanto al principio Porque me tiene que durar 3 minutos, 3 y medio Imagínate un concierto de 45 minutos ¿Pudieras hacerlo? ¿45 minutos? Sí, sí ¿No pudiste hacer 3? Ahorita sí A veces que tanta adrenalina, nervios El jurado, el público Ella va a poder Se ha podido aumentar cadera, va a poder No es cierto, Selena Yo confío en usted Sí, gracias Bueno, Selena, reciba este aplauso Un saludito, un saludito Gracias al público Gracias, gracias a todos Gracias Gracias a usted Gracias a su fan Y a todo lo que ven Selena, no se me vaya Usted es la última de la noche Quédese aquí, por favor Porque, ay, Dios mío, santo Este momento no lo podemos evitar Al final de cuentas es una competencia Voy a llamar, por favor A los demás participantes Para que se vean